Bien, lo que se trata con el bigote siempre es de darle al pantalón el look de usado, ¿sí? El jean es lo que es, porque justamente, o lo valioso del jean es justamente que tenga ese look vintage, ese look, esa aberración por el uso. Entonces, lo que siempre se trata, o lo que siempre tratamos diseñadores encargados de producto y lavaderos es de llegar a ese look en una prenda nueva. Entonces, el tema de las arrugas, que es lo que vamos a ver ahora, es justamente quebrar el pantalón en las partes donde el cuerpo lo haría, o sea, en la parte de la ingle, porque nos sentamos y quebramos, detrás de las rodillas, en los ruedos, en la parte de atrás, porque muchas veces el pantalón se pisa, y queda quebrado. Entonces, eso es lo que se trata de replicar en este proceso. Bueno, ahora que estamos viendo las arrugas en particular, las arrugas se hacen, al menos nosotros, lo trabajamos, ya hay varias maneras, pero de manera artesanal. O sea, se arruga a mano, se fija con la plancha, como pueden ver, y puede tener o no resina, depende del efecto que estemos buscando. Nosotros nos diferenciamos en particular por trabajar muchos procesos artesanales. Muchos procesos se hacen con las manos y después se termina con alguna máquina, como es el caso del bigote permanente, o sea, de una arruga que después se va a arenar o se va a lijar. Pero siempre hay una intervención humana, podríamos decir, y después se termina con alguna máquina. Para que el bigote sea permanente, hay que aplicarle una resina y después hay que fijarla con una plancha o con el horno. Nosotros llamamos bigote permanente cuando se hace al final de todo el proceso. Antes de salir al cliente, de que salga la prenda de acá, ahí se le aplica una resina y entonces ahí queda de manera permanente. Si le ponemos resina y lo lavamos, la arruga por lo general se va.